Hola, un cordial saludo para todos. Bienvenidos a la quinta lección de trabajo de nuestro curso de introducción a LATEC. Después de superar algunos inconvenientes, vamos a ponernos al día con la lección que continúa en nuestro curso, dedicada en particular esta vez a mirar cómo vamos a administrar figuras dentro de un documento LATEC y a ver cómo construir algunas tablas simples dentro de un documento, que también son los dos elementos muy importantes para la generación de cualquier tipo de documento. Adicionalmente a estos apartados que he mencionado, vamos a empezar configurando un documento con los parámetros que ya hemos manejado en anteriores lecciones, pero vamos a agregar esta vez dos parámetros de configuración del documento específicos y muy útiles, como son la configuración de márgenes utilizando el paquete Bmargin, que es una de las muchas opciones que hay para definir las márgenes y el tamaño del lienzo o el tamaño del papel en un documento LATEC. Y también vamos a ver cómo generar tabla de contenido, lista de tablas y lista de figuras dentro de un documento LATEC. Entonces empecemos primero por configurar nuestro documento. Bien, entonces vamos a configurar nuestro documento inicial de trabajo. Para eso lo que vamos a hacer es, si están trabajando con TechMaker como yo, utilizar el asistente rápido para poder generar los primeros elementos de configuración del documento. Si están utilizando cualquier otro editor, recuerden que el código es exactamente el mismo, no tienen ustedes que modificar nada en el código porque las instrucciones son idénticamente iguales. Es lo mismo si están trabajando con Overlift. Entonces ya sabemos, nuestro documento por defecto siempre que estamos trabajando es Article, el paquete de codificación para caracteres especiales, el paquete de idioma, los paquetes para escritura matemática y en particular este paquete que vamos a trabajar hoy con especial énfasis es el paquete para que nos permite incluir imágenes dentro de un documento. Bien, a partir de allí entonces vamos a utilizar el paquete vmargin para definir las márgenes del documento. Lo primero es configurar el tamaño del papel, que bien hubiéramos podido hacerlo como un parámetro de entrada opcional dentro de la definición del documento, pero para eso también se puede utilizar el paquete vmargin del cual tiene el comando setmargin, setpapersize, que nos va a permitir definir el tamaño del papel. Y también además cuenta con el comando setmargins, que tiene diferentes, muchos, o son siete parámetros de entrada, siete u ocho parámetros de entrada, que nos van a definir el área de impresión dentro del documento. El primer parámetro de entrada, que yo lo voy a definir como 2.5 centímetros, nos va a definir el margen izquierdo. Es decir, la distancia que hay entre el borde del papel, el borde izquierdo del papel y el borde izquierdo del área de impresión. Después de eso vamos a tener el paquete, el comando, el siguiente parámetro de entrada, que nos va a determinar el margen superior, es decir, la distancia que hay entre el borde superior de la página y el borde superior del área de impresión. Como característica del paquete vmargins, y en particular de la escritura de la definición de las márgenes o del área de impresión en un documento látex, nosotros no definimos el margen derecho y el margen inferior, como estamos acostumbrados o podríamos estar acostumbrados al manejar editores de documentos WYSIWYG como LibreOffice Writer, sino que definimos ese lancho del área de impresión y el largo del área de impresión con los siguientes dos comandos o parámetros de entrada dentro del comando setmargins del paquete vmargin. Entonces voy a definir yo un ancho para el área de impresión de 16.5 centímetros. Y voy a definir la longitud del área de impresión como 23.42 centímetros. Y finalmente vamos a definir encabezados y pies de página. El siguiente comando lo que nos va a definir es el espacio que le vamos a dar al encabezado, como en este caso no voy a utilizar encabezado, entonces le voy a decir que 0 puntos. Enseguida voy a definir el espacio que va a haber entre el encabezado y el texto. Le voy a decir 5 milímetros, pero ya sabemos que son simplemente opciones. Enseguida voy a definir el espacio destinado al pie de página, que como no voy a utilizar pie de página, también lo voy a dejar de 0 puntos. Y finalmente el espacio que hay entre el borde superior del pie de página y el borde inferior del texto, que también lo voy a dejar de 5 milímetros. Bien, entonces ya con eso tenemos configurado el tamaño del papel y las márgenes utilizando el paquete bmargin. Enseguida ya podemos configurar los parámetros que ya sabemos manejar de anteriores elecciones, como el título del artículo en este caso. Bien, entonces ya con eso tenemos definido la forma general de nuestro documento. Está listo con los márgenes que le hemos dado. Entonces ahora vamos a pasar a incluir la tabla de contenido. Para incluir la tabla de contenido, lo primero que vamos a tener presente es que por más que hayamos cargado el paquete de idioma español, nos va a aparecer escrito como índice. El comando para construir la tabla de contenido es el comando table of contents, pero nos va a aparecer como índice. Entonces, si queremos nosotros cambiar el nombre por defecto de la tabla de contenido, para eso tendríamos que redefinir el nombre o el título de esta sección del documento. Para eso utilizamos el comando renew command y redefinimos el comando contents name, por ejemplo, como tabla de contenido. Luego, con eso automáticamente se nos modifica el título de la tabla de contenido, que por defecto aparece como índice. A partir de allí, más adelante veremos cómo definir la lista de tablas y la lista de figuras cuando estemos utilizando esas opciones. En particular, vamos a anotar cómo la tabla de contenido se crea automáticamente numerando las secciones, subsecciones o subsubsecciones y las respectivas páginas donde aparezcan, no importa si a medida que vayamos construyendo el documento, la página en la que aparezca un título específico se va corriendo. Entonces, la tabla de contenido se genera automáticamente. Luego, eso es una tarea que LaTeX hace por nosotros y no tenemos que preocuparnos de la numeración de páginas o de la numeración de los títulos y subtítulos dentro de nuestro documento. Entonces, ya con eso que tenemos básico, vamos a empezar a manejar el contenido de nuestra lección, que es cómo utilizar objetos flotantes, figuras y tablas dentro de nuestro documento. Vamos allá. Bien, entonces, como les comentaba, el contenido fuerte de nuestra lección de hoy es trabajar con objetos flotantes, ver cómo configuramos la ubicación de una figura dentro de nuestro documento y cómo creamos tablas simples dentro de nuestro documento. Primero, vamos a definir qué es un objeto flotante para después ver cómo administrar figuras y con administrar figuras me refiero a que podamos ubicarlas dentro de un documento en la posición que nosotros queramos. Bien, una posición específica o exclusiva para la imagen o figura o rodeada de texto o ubicar varias figuras dentro de una sola. Así también para construir las tablas. Entonces, inicialmente, ¿qué es un objeto flotante? Un objeto flotante es un objeto que puede cambiar de posición, o sea, que no tiene una posición fija dentro del documento, sino que a medida que se va construyendo el documento puede cambiar de posición por factores como el hecho de que el tamaño de la imagen o de la tabla sea más grande que el espacio disponible dentro de una página para contenerlo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el objeto se mueve a la siguiente página. El objetivo del trabajo con objetos flotantes es que siempre aparezcan lo más próximos a la ubicación donde se ha definido dentro del código. No siempre, pudiendo ser así, existen tres opciones de ubicación, que es la opción T, la opción V, V y la opción H. La opción T o Top, lo que nos va a definir es que si el objeto se mueve a la siguiente página, aparezca en la parte superior de la página o en la parte del margen superior de la página. El parámetro B lo que indica es que el objeto se ubique en la parte inferior de la región o de la zona donde se ha citado en el texto o en el código. Luego, si pasa a la siguiente página, la imagen se va a ajustar a la parte inferior de la página o la tabla. Y el parámetro H de ubicación, el parámetro de ubicación H, nos va a definir a tratar de forzar al ATEC de que la tabla o la figura se ajuste exactamente en la misma posición donde se ha incluido el código dentro de la definición del documento. Yo recomiendo utilizar siempre la combinación HT porque es, digamos, un mayor forzamiento a que se ubique exactamente en la parte donde está definida el objeto flotante en el código o en la parte superior de la siguiente página. Y a continuación veremos cómo incluir los nombres de tablas, cómo cambiar los nombres de tablas o figuras dentro de nuestra tabla de contenido. Entonces, inicialmente, vamos a empezar a ver cómo construir o introducir, incluir mejor una figura dentro de nuestro documento. Para eso, lo que tenemos que tener claro es que debemos contar en el preámbulo con haber cargado el paquete Graphics. Ya lo cargamos nosotros desde el inicio del documento. Este es necesario para poder manejar ficheros gráficos o ficheros de imagen dentro del documento. ¿Qué tipo de ficheros podemos manejar? Imágenes vectoriales como SVG o EPS o formatos de imágenes como PNG, como JPG o incluso un PDF lo administra, un PDF que lo incluyamos dentro del documento con el paquete, con el comando Include Graphics del paquete Graphics lo va a incluir como si fuera una imagen. Luego podemos manejar un extenso tipo de archivos para poder manejar imágenes dentro de nuestros documentos LATEC. Y finalmente vamos a ver cómo configurar la ubicación de las imágenes. Entonces pasamos a hacer nuestro primer ejercicio de manipulación de imágenes dentro del documento que es utilizar el comando Include Graphics. Bien, entonces vamos ahora a ver cómo manejar, incluir documentos dentro de nuestro documento de LATEC, cómo incluir imágenes dentro de nuestro documento de LATEC. Entonces primero yo voy a crear una sección para ir alimentando la tabla de contenido. Hay que mencionar que en la medida en que la sección no tenga contenido, no tenga texto, no va a aparecer mencionada dentro de la tabla de contenido. Entonces yo voy a incluir una sección y figuras. Bien, entonces lo primero que vamos a manejar es el ambiente Figure para definir un ambiente, un objeto flotante para definir o incluir imágenes. Bien, entonces cuando utilizamos el ambiente Figure que define el objeto flotante, este además nos permite generar la lista de figuras dentro de la tabla de contenido. Vamos a hacer primero un ejemplo simple. Entonces vamos a llamar a el ambiente Figure. Vuelvo a decir, yo recomiendo que la ubicación, los parámetros de ubicación sean HT. Cuando le decimos Centering lo que vamos a hacer es que la imagen aparezca centrada en el espacio horizontal en donde vaya a quedar ubicada y utilizamos el comando Include Graphics. Hay dos opciones, si están manejando Techmaker o un editor como Techmaker para utilizar el comando Include Graphics. En el menú Ordenes de LaTeX aparece la opción Include Graphics File que le va a permitir definir de una vez todo el ambiente de configuración de la imagen. Es decir, no es necesario por ejemplo utilizar este código porque lo va a generar automáticamente. Entonces le decimos Include Graphics. Vamos a buscar primero la dirección en donde están guardadas las imágenes para el trabajo con estos ejemplos yo he generado una carpeta imágenes donde tengo una lista de imágenes que he seleccionado. Voy a empezar incluyendo la imagen cubo que es una imagen de tipo PNG. En el botón más me da las opciones de ubicar en donde quiero que se ubique la leyenda o el caption de la imagen de escribir el caption directamente y de definir la ubicación de la imagen. Vuelvo a decir yo recomiendo utilizar HT para que se force siempre a ubicar en donde el código se ha definido. Sin embargo ese asistente no nos permite modificar la escala o el tamaño de la imagen entonces siempre nos la va a incluir en escalada al 100% o sea al 100% del tamaño del archivo de imagen. Luego cuando vayamos a ver cuando vayamos a ver el documento lo que nos vamos a encontrar es que la imagen se ha incluido al 100% del tamaño que esté definido en el archivo de imagen. Luego ¿cómo modificamos el tamaño de esta imagen dentro del documento? Podemos utilizar dos opciones uno utilizando el parámetro del comando include graphics utilizando el parámetro scale que nos define un valor decimal entre 0 y 1 para decir el 0% del tamaño de la imagen o el 100% del tamaño de la imagen o un valor intermedio yo voy a utilizar por ejemplo 0.35 o 0.45 por decir algo y eso automáticamente me va a reducir el tamaño de la imagen en proporción tanto ancho como alto de forma automática. También puedo utilizar la definición específica del tamaño de la imagen en una unidad de longitud utilizando las opciones o los parámetros de entrada ancho y alto en inglés por ejemplo width igual digamos 3 centímetros y si yo solamente dejo el parámetro width a 3 centímetros entonces la altura de la imagen se va a configurar en proporción al ancho pero podemos definir una altura diferente por ejemplo un centímetro entonces estaría deformando la imagen porque lo que sucede es que obviamente he definido un ancho diferente al alto luego esas son dos opciones distintas para definir el tamaño de la imagen dentro del documento podemos utilizar perfectamente scale y con eso ya tenemos definido el tamaño de la imagen y nos aparece el caption que en este caso aparece con el título figura 1 algo importante es que podemos nosotros cambiar este título del caption de las figuras o de las leyendas de las figuras y además podemos incluir para que automáticamente se nos genere en la tabla de contenido la lista de figuras que vayamos a incluir durante todo el documento teniendo en cuenta que como ya lo he mencionado la página en donde aparece la figura se modifica automáticamente en la medida en que se va construyendo el documento aquí como ya nos hemos dado cuenta ya aparece la tabla de contenido y aparece el primer título que corresponde a la primera sección indicando la página en la que aparece ese título entonces vamos ahora a generar la lista de figuras para eso al inicio del documento tendríamos que utilizar el comando list of figures y ya con eso entonces vamos a tener el título que corresponde a esa lista en particular que sucede que el comando list of figures nos va a incluir el título y la lista de figuras pero con el título índice de figuras no lista de figuras igual que pasó con la tabla de contenido que nos decía índice no tabla de contenido entonces si queremos redefinir eso tendríamos que redefinir el código el comando que hace referencia al nombre de la lista de figuras entonces para eso utilizamos renew command y vamos a definir el list figure name como lista de figuras recuerden que esto va en la parte superior o al inicio del documento y entonces con eso ya hemos cambiado la lista y no nos aparece índice de figuras sino lista de figuras y automáticamente nos aparece el nombre o el caption de la primera figura y nos va alimentando la página en la que aparece la figura que hemos incluido entonces hasta ahí pues ya tenemos cómo incluir una figura cómo modificar su tamaño cómo modificar su ubicación dentro del documento ahora lo que vamos a hacer es cambiar el título del caption para que no diga toda la palabra figura sino por ejemplo que diga solamente fig entonces para eso vamos a cambiar a redefinir el comando renew command y vamos a redefinir el comando figure name y lo vamos a poner como fig únicamente de tal forma que ya con eso no nos va a aparecer la palabra figura completa sino solamente fig también se puede cambiar por imagen o por la palabra que ustedes quieran como título del caption en las figuras luego en primer lugar pues ya tenemos definido cómo trabajar cómo incluir imágenes dentro de nuestro documento de látex ahora hay una característica particular que tenemos que manejar y tenemos que tener en cuenta a la hora de incluir figuras dentro del documento y es que siempre tenemos que indicar cuál es la dirección de ubicación de la figura y cuál es el nombre del archivo de imagen y cuál es la extensión o tipo de archivo pero eso cuando nosotros vamos a manejar documentos que incluyen muchas imágenes o muchas figuras se vuelve un poco tedioso tener que escribir siempre la misma dirección de ubicación de las figuras a menos que usted guarde sus imágenes dentro del mismo directorio principal donde ha guardado el archivo .tech que contiene su documento yo no recomiendo que hagan eso porque como ya sabemos en un documento látex al compilarlo se generan muchos otros archivos luego si además de esos archivos que genera la compilación usted guarda también sus imágenes allí pues va a tener poco orden en la definición del contenido de su documento yo lo que recomiendo es que siempre en el directorio donde usted tenga cargado su documento cree una carpeta de imágenes y siempre llame a esa carpeta de imágenes para extraer de allí los archivos de imagen o figuras que usted va a incluir en su documento hay una forma de simplificar la inclusión de la imagen incluso con la cual no va a tener que escribir la extensión o tipo de archivo sino simplemente llamar al nombre del archivo es utilizar el comando graphicspack en el preámbulo del documento veamos como vamos a hacer eso entonces lo que tendríamos que hacer es en el preámbulo del documento llamar al comando graphicspack indicando la dirección en donde usted tiene almacenadas sus imágenes en el caso que estamos trabajando para el ejemplo que estamos trabajando yo he creado una carpeta en imágenes y allí tengo todas las imágenes que voy a utilizar dentro de dentro de mi documento de ejemplo de trabajo con imágenes y tablas entonces le diría imágenes slash y ya con eso en el comando include graphics no voy a tener que utilizar el nombre del directorio que contienen las imágenes ni tampoco su extensión o tipo de archivo sino solamente el nombre de la imagen y con eso vamos a tener ya cargadas las imágenes como en este caso he cambiado toda la dirección de ubicación de la imagen y he borrado o eliminado la extensión del tipo de archivo y he escrito únicamente cubo que es el nombre de la imagen y con eso me carga perfectamente luego me elimino un poco el código claro para quienes están acostumbrados a manejar los asistentes como el asistente de include graphics del del tech maker pues está bien no es necesario utilizar el graphics pad pero para quienes nos acostumbramos un poco más al teclado es una herramienta muy buena porque nos nos elimina el tener que escribir tantas veces los mismos carácteres entonces bien con eso pues ya tenemos definidas algunas configuraciones específicas y ya hemos aprendido cómo cargar imágenes dentro de nuestro documento entonces vamos a pasar ahora a una configuración un poco más detallada del uso de imágenes dentro del documento que es cómo cargar imágenes dentro de un párrafo específico y cómo cargar imágenes varias figuras dentro de un solo ambiente figure entonces para eso vamos a manejar el paquete RADFIGURE bien entonces el paquete RADFIGURE tiene dos ambientes específicos que nos son muy útiles que son el ambiente RADFIGURE y el ambiente RADTABLE el ambiente RADFIGURE pues es específicamente para ubicar una figura dentro de un párrafo y el ambiente RADTABLE es para ubicar una tabla dentro de un párrafo las dos los dos ambientes tienen la misma sintaxis de trabajo es el título del ambiente con cuatro parámetros de entrada dos opcionales y dos obligatorios los dos parámetros opcionales son el parámetro 1 y el parámetro 3 que van a indicar respectivamente el número de líneas que va a ocupar la imagen y el espacio de separación que va a haber entre el texto y el y la imagen y el espacio de la imagen y los parámetros obligatorios son los parámetros 2 y 4 que nos van a indicar la ubicación de la imagen que puede ser una de cuatro opciones L, R, I, U, O la opción L indica a la izquierda o sea hacia el margen izquierdo del área de impresión la opción R hacia el margen derecho del área de impresión si es un documento que se va a imprimir a una sola cara si es un documento que se va a imprimir a doble cara las opciones de ubicación son I y O la opción I para el margen interior y la opción O para el margen exterior del área de impresión luego vamos a ver entonces cómo utilizar el paquete Wrap Figure en nuestro en nuestro documento entonces lo primero que habrá que hacer será cargar el paquete Wrap Figure que es el nombre del paquete es WrapFig y con esto a continuación lo que vamos a ver es cómo utilizarlo para ubicar una imagen dentro de un párrafo entonces igual que si estuvieramos trabajando con una con una figura normal el ambiente tiene también los mismos parámetros de configuración solamente que cambien como ya lo mencionamos los parámetros de entrada que son dos obligatorios y dos opcionales el primero es el número de líneas que vamos a utilizar entonces yo le voy a decir por ejemplo 10 líneas el segundo que es parámetro obligatorio nos va a determinar la ubicación yo le voy a decir a la izquierda el tercer parámetro opcional que nos va a dar el espacio que vamos a utilizar o el espacio que va a haber entre el texto y la figura yo le voy a decir por ejemplo 5 milímetros y el último parámetro es nos va a determinar el ancho de la del área en donde se va a ubicar la figura tengamos aquí presente que una cosa es el ancho del área donde se va a ubicar la figura y otra cosa es el tamaño de la figura porque podemos tener un ancho un espacio más ancho que la figura en sí entonces yo le voy a decir por ejemplo el 45% del ancho del texto a partir de allí las instrucciones son exactamente las mismas el centering para hacer que la imagen aparezca centrada dentro del espacio que se le ha otorgado y el include graphics para determinar el tamaño de la imagen y determinar cuál es el archivo de imagen que vamos a incluir recuerden que como ya he utilizado el comando graphics path dentro del preámbulo no es necesario indicar la dirección de ubicación ni el tipo de archivo ahora como la idea es que quede ubicada la imagen dentro de un texto dentro de un párrafo de texto entonces el texto que va a estar circundando la imagen debe ubicarse justo después de cargar el paquete wrap figure o el ambiente wrap figure luego para llenar rápidamente texto ya sabemos que utilizamos el paquete lipsum y yo voy a llamar dos dos párrafos del paquete lipsum bien entonces que ha sucedido que he ubicado la imagen en este caso la imagen ha aparecido al ubicada hacia el margen izquierdo el 35% del tamaño de la imagen es muy grande entonces voy a ajustar un poco esto para que todo funcione correctamente bien entonces que ha sucedido pues que he indicado que la imagen debe estar puesta al margen izquierdo del área de impresión y que ocupe 10 líneas en el texto como es apenas evidente 10 líneas en el texto es un espacio muy pequeño porque ha quedado el caption de la figura montado sobre el texto entonces eso puedo modificarlo de varias formas por ejemplo aumentando el número de líneas de texto que va a ocupar la figura o incluso borrando ese parámetro que es un parámetro opcional para que se ajuste automáticamente el texto alrededor de la figura o también podría perfectamente cambiar la ubicación del caption de la figura digamos si quiero que el caption preceda la imagen entonces puedo hacerlo de esta forma y me va a quedar mejor ajustada luego si uno quiere configurar el número exacto de líneas que va a utilizar alrededor del texto puedo utilizar ese parámetro pero ese parámetro recordemos que es opcional luego también si no utilizo ese parámetro o si no indico el valor de ese parámetro el ajuste va a ser un ajuste automático entonces ya con esto puedo utilizar una imagen ubicada dentro de un párrafo de texto las otras opciones por ejemplo puedo cambiar por la opción R que me va a permitir modificar la posición de la imagen para que se vaya al extremo derecho del documento entonces pues eso respecto del parámetro del paquete Wrap Figure que como vamos a ver también más adelante me va a permitir además trabajar también con tablas ubicadas dentro de un documento como ya les había mencionado en la medida en que construyamos nosotros secciones subsecciones o incluyamos figuras o tablas como lo vamos a ver más adelante dentro del documento van a aparecer automáticamente los títulos en la tabla de contenido en la lista de figuras que hemos creado o que hemos configurado vamos a continuar entonces con con el trabajo que estamos desarrollando hoy entonces ya hemos visto como funciona el paquete de Wrap Fig con el en el particular con el ambiente Wrap Figure ahora vamos a volcarnos a trabajar con el paquete Sub Caption que nos va a permitir incluir sub figuras dentro de un solo ambiente figure la sintaxis de trabajo es básicamente la misma que hemos trabajado con el con el paquete o con el ambiente figure solamente que repetido tantas veces como sub imágenes o sub figuras vayamos a cargar dentro de un mismo ambiente figure vamos entonces a hacer el ejemplo de trabajo con el paquete Sub Caption bien entonces vamos a trabajar ahora con el paquete Sub Caption para esto evidentemente lo primero que tendremos que hacer será cargar el paquete Sub Caption dentro del preámbulo de nuestro documento ya tengamos una vez cargado el paquete Sub Caption podemos utilizarlo entonces voy a incluir otra subsección esto es simplemente con el objetivo de ver como se construye automáticamente la tabla de contenido y vamos a ver entonces como manejar este paquete vuelvo a decir este paquete cuál es el objetivo de este paquete que nos permita trabajar ubicando sub figuras dentro de un solo ambiente figura entonces miremos recomendarles que si van a intentar trabajar con los comandos con algunos comandos específicos que yo utilizaba en la construcción de este documento como el comando CMD o el comando CMD VS no van a disponer de ellos dentro de cualquier distribución de la TEC porque yo he generado un un paquete específico que es el paquete code.tec que lo he llamado como ya lo vimos en la lección anterior con el comando input en el preámbulo para que me resalte ciertas palabras con el comando CMD y CMD VS y otros comandos que he definido entonces por ejemplo cuando compilamos fijémonos que el paquete subcaption y figure aparecen resaltadas en otro tipo de letra y con color verde porque así lo he definido en ese comando luego si ustedes quisieran disponer de los comandos CMD CMD VS y toda la otra lista de comandos que he generado entonces deberían descargarse desde el repositorio en github el archivo code.tec para poder disponer de esos comandos veamos entonces el ejemplo con el paquete subfigure ya lo tenemos cargado en el preámbulo ahora vamos a utilizarlo inicialmente las opciones de trabajo con el paquete figure son exactamente las mismas y en la medida en que vayamos a empezar a insertar imágenes entonces lo que vamos a hacer es incluir el ambiente subfigure mencionar y tener que hay que tener presente que el ambiente subfigure solamente va a ser eficiente o solamente va a funcionar si lo cargamos dentro de un ambiente figure de lo contrario nos va a generar errores de compilación los parámetros de entrada del ambiente subfigure son la ubicación yo le voy a decir T para que se ubique en la parte superior del área destinada para la figura y el ancho del texto que va a estar destinado para cada una de las figuras en particular yo le voy a decir por ejemplo 0.475 del ancho del texto para la figura que va a ir a la izquierda y después voy a definir la misma longitud para la figura que va a ir a la derecha el comando hfill lo que va a hacer es rellenar el espacio horizontal que va a quedar entre las dos figuras es muy recomendable utilizarlo para que no se generen por ejemplo sobreposiciones de los captions o de las mismas figuras bien entonces ya con eso he cargado una figura que contiene las dos subfiguras que he utilizado en el en el en el código de tal forma que me aparece un solo caption general para las dos subfiguras y cada subfigura aparece con un nomenclatura de ítem A, B y cada una con su subcaption obviamente podría incluir tantas subfiguras como fuera necesario manejar como se pudieron dar cuenta algunas veces hace falta compilar más de una vez el código para que aparezcan los objetos e incluso algunas veces hace falta compilar dos veces para que se actualice tabla de contenido y lista de figuras o lista de tablas entonces bien pues aquí ya tenemos cómo manejar subfiguras dentro de un documento LaTeX listo entonces eso es esto que se ve así que no se ve completamente bien renderizado no sé si alcancen a anotarlo es porque hace falta volver a compilar el documento para que la generación del documento o la regeneración del documento sea plena eso a veces sucede y simplemente se soluciona compilando varias veces el documento entonces bien este es el siguiente paso que es como redefinir la ubicación de varias figuras o varias imágenes dentro de la misma dentro de la misma de la mismo ambiente figure fijémonos que aquí el ajuste automático de el número de líneas que va a ocupar nuestra figura en el ejemplo del uso del paquete wrap figure nos está afectando a esta sección entonces aquí está aumentando y por eso está cortando aquí la frase porque este espacio está asignado a esta figura entonces podríamos nosotros intentar ajustarlo modificando o agregando en el paquete wrap figure el parámetro que nos va a permitir definir el número de líneas que va a utilizar o que va a ocupar nuestra figura ya con eso está mucho mejor ajustado dentro del documento bien como nos hemos dado cuenta entonces la tabla de contenido y la lista de figuras se van actualizando automáticamente a medida que nosotros vayamos agregando títulos de subsecciones o secciones dentro del documento y que vayamos agregando figuras con el ambiente figure para que aparezcan numeradas dentro de todo el documento luego bien pues ya con eso hemos aprendido cómo manejar cómo administrar figuras dentro de nuestros documentos latex ahora vamos a pasar a observar cómo vamos a manejar la construcción o la generación de tablas simples dentro de cualquier documento latex en este tipo en este caso vamos a manejar tablas con colores con diferentes rotaciones del texto dentro de una celda de una tabla y también con combinación de columnas o combinación de filas vamos entonces a continuar nuestro trabajo con las tablas bien entonces como ya habíamos mencionado la segunda parte de esta sesión de trabajo es el trabajo con tablas inicialmente vamos a ver cómo trabajar o construir tablas utilizando el ambiente tabular dentro de un ambiente table que es el ambiente que define en una tabla como un objeto flotante dentro del documento latex el ambiente tabular que tiene la misma sintaxis de trabajo o de configuración de la información dentro de un arreglo en columnas y filas que se maneja con cualquiera de los ambientes que ya hemos especificado en una lección anterior para la construcción de matrices en el modo matemático es decir se utiliza el símbolo ampersand para separar el contenido de cada celda y el doble backslash al finalizar la fila para saltar a la siguiente fila de la tabla no hace falta cargar ningún paquete específico de trabajo con tabular ya que tabular está instalado o bien instalado con cualquier distribución estándar de latex entonces no hace falta cargar ningún paquete adicional simplemente hay que iniciar el ambiente tabular para poder empezar a trabajar con esto además pues veremos como la configuración por defecto del espacio entre cada celda a veces no es adecuada para poder obtener el mejor resultado de presentación de nuestras tablas entonces vamos a iniciar a hacer un ejercicio simple de construcción de tablas dentro del documento latex como hemos venido trabajando para que se vaya alimentando la tabla de contenido crearé esta vez una segunda sección que se llama construcción de tablas y vayamos entonces alimentando nuestro documento bien inicialmente vamos a ver un ejemplo de construcción de una tabla de una forma muy simple pero que nos va a permitir observar como podemos también manejar a la par el ambiente wrapfigure o mejor el ambiente wraptable del paquete wrapfigure tal como lo hicimos con el ambiente wrapfigure para ajustar una figura dentro de un párrafo de texto vamos a ver entonces como construir una tabla simple y como ajustarla dentro de un párrafo con el ambiente wraptable entonces dentro del ambiente tabular lo que vamos a necesitar es definir cuál va a ser la alineación del contenido de cada una de las columnas esa alineación puede ser L si va a ser alineada a la izquierda C si va a ser alineado a la derecha o R si va a ser alineado al centro o R si va a ser alineado a la derecha o puede también utilizar una definición con la alineación P y un parámetro de entrada que va a determinar el ancho fijo de la columna si lo que queremos es escribir párrafos dentro de una celda esto nos va a permitir que cuando escribamos una frase larga dentro de una celda no se escriba la longitud de la celda no sea la longitud del texto escrito sino que esa frase larga se divida en varias líneas ajustadas a la longitud fija que hayamos establecido para la celda más adelante veremos un ejemplo de cómo aplicar el parámetro P parámetro de alineación de las columnas pero ahora vamos a construir una tabla alineada con tres de una tabla de tres columnas las tres alineadas hacia el centro entonces el contenido de cada columna o de cada celda va separado del contenido de la siguiente por un ampersand y como ya mencionamos cuando se construyen matrices para saltar a la siguiente fila o al siguiente renglón tenemos que utilizar un doble backslash ahora si queremos nosotros dibujar una línea de división horizontal todo lo que tenemos que hacer es utilizar el comando hline si queremos que la línea vaya desde el borde izquierdo de la tabla hasta el borde derecho de la tabla es decir recorriendo todas las columnas de la tabla más adelante veremos también como no utilizar hline sino cline para definir las columnas en las que vamos a trazar una línea y con eso no trazar una línea horizontal de lado a lado bien Entonces en este momento ya tenemos ajustada o creada la tabla, no he agregado el texto que va a estar circundante a la tabla, simplemente he compilado para ver que la tabla ya esté terminada, construida correctamente, que no genere mensajes de error. Si nos hace falta el caption, después del ambiente tabular agregamos el comando caption y ya tenemos. Entonces si queremos ajustarle texto alrededor, como estamos utilizando el ambiente wrap table, lo que vamos a poder hacer es escribir el texto que va a estar circundando la tabla a continuación del ambiente wrap table y automáticamente vamos a ajustar entonces el contenido alrededor. Entonces en este caso ya vemos como nuestra tabla está dentro de un párrafo de texto utilizando el ambiente wrap table, pero hay varios detalles que centrados en el trabajo con tablas, que es lo que estamos viendo ahorita, nos interesa observar. Primero nos damos cuenta que la configuración de la tabla, del espacio interno de las celdas de la tabla no es eficiente porque donde hemos escrito fracciones no se leen correctamente, o sea la lectura no es cómoda porque están muy pegadas verticalmente todas las celdas, no hay un espaciamiento adecuado entre celda y celda y no se deja leer claramente los números o las fracciones, pues porque la presentación no es adecuada. Además de eso, el caption no nos aparece con el título tabla sino con el título cuadro, luego tal como lo hicimos con el ambiente figure tendremos que redefinir el nombre del ambiente figure para que automáticamente se nos genere el nombre tabla no el nombre cuadro y de la misma forma tendremos que incluir el título lista de figuras dentro de la tabla de contenido para que nos aparezcan estas mostradas como debe ser en esa lista que se genera automáticamente. Entonces vamos a arreglar primero esos detalles para poder continuar con nuestros ejercicios de tabla. Entonces lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la parte inicial del documento y ver cómo vamos a renombrar la lista de figuras y la lista de tablas y el título del caption de la tabla. Entonces, como ya sabemos, el comando es renew command y lo primero que vamos a hacer es modificar el nombre de la lista de tablas. O inicialmente para ver que si es necesario modificarlo, voy a hacer el ejercicio únicamente de incluir la lista de tablas. Con lo cual lo cual lo que veremos es que aparece es el título índice de cuadros porque no hemos redefinido para que se llamen tablas. Entonces ahora sí voy a modificar ese nombre utilizando el comando renew command y modificándolo a la lista de tablas. Entonces ya nos aparece la lista de tablas y el primer título o el caption correspondiente a la primera tabla que hemos dibujado en nuestro documento. Sin embargo, no hemos modificado aún el título del caption de la tabla. Para eso ya hemos visto que lo que tenemos también es que renombrar un comando, redefinir el comando, table name como tabla. Y con eso automáticamente ya en el caption nos aparece no cuadros sino tabla. Y en la tabla de contenido ya nos aparece lista de tablas, no índice de cuadros y nos va a hacer automáticamente el ajuste. Ahora lo que queremos ver es cómo vamos a modificar el espaciamiento vertical y horizontal de las tablas para que se nos ajuste al contenido de una manera adecuada y no, como está sucediendo ahorita, que nos aparece el contenido muy apretado porque el espacio no es justo a la proporción del contenido. Entonces, para eso, lo que vamos a observar es que hay dos comandos claves que es el comando tabcolcep y el comando array stretch que nos permiten modificar el primero, el espacio horizontal interior de la celda es decir, el espacio que hay entre el contenido de la celda y los bordes de la celda y el segundo, que nos va a permitir modificar el espacio que hay entre el texto y los bordes horizontales superior e inferior de la celda. El primero nos da un valor de dimensión, o sea, en centímetros, en milímetros, en pulgadas, en puntos, en píxeles mientras que el segundo es simplemente un valor proporcional. Entonces, veamos cómo aplicamos estas dos modificaciones. Lo ideal y tal vez lo recomendable es que se redefinan estos dos comandos o estas dos dimensiones justo antes de la tabla que usted va a dibujar de tal forma que si más adelante quiere redefinir esos comandos entonces puede hacerlo modificando nuevamente los dos comandos justo antes de la tabla que usted vaya a incluir. Entonces, nuevamente con el comando renew command vamos a modificar el comando tabcolsep y le vamos a decir, por ejemplo, que a 10 puntos. Bien, entonces hemos modificado el espacio, el espaciamiento horizontal y ahora vamos a modificar el desplazamiento vertical con el comando array stretch digamos a 1.5. Entonces, ya la tabla nos aparece más ajustada se pueden leer las fracciones perfectamente dentro de la tabla sin ningún conveniente porque hemos abierto los espacios para que la lectura sea más cómoda. Pues obviamente se nos modifica el espacio vertical entonces se consume más, se nos han montado el caption de la tabla con el texto circundante. Eso ya sabemos que podemos modificarlo ajustando el número de líneas que va a ocupar la tabla dentro del documento y ya con eso nos queda mejor presentada la tabla. Ahora, si queremos utilizar, hay un comando más que nos permite modificar el grosor de línea de los bordes que dibujemos en la tabla. Este comando es el comando array rule read que nos permite modificar precisamente eso. Entonces, si lo redefinimos por ejemplo a un punto entonces los bordes nos van a parecer un poquito más gruesos y pues la presentación de la tabla es mucho más conveniente y mucho más elegante que el resultado que se obtiene con la presentación automática que se genera únicamente con el ambiente tabular sin modificar ninguna de las características de espaciamiento o de grosor de línea de los bordes de la tabla. Muy bien, entonces ahora ya que tenemos cómo construir una tabla simple cómo modificar su espaciamiento interno para poder ajustarlo vamos a ver un truco que algunas veces es muy útil porque es necesario que es cómo dividir una celda en diagonal para poder ajustar un contenido que indique a qué corresponden las cabeceras de fila y a qué corresponden las cabeceras de columna. Esto se puede lograr de muchas formas también se puede utilizar el paquete TIX o también se pueden utilizar otras opciones para poder generar esta presentación sin embargo hay un paquete que es un paquete muy pequeño propio de Latex que es el paquete Slashbox que no viene instalado en una distribución estándar de Latex y que por sí tiene la única función el único comando que tiene este paquete es el comando Vax Slashbox que va a permitir dividir una celda de una tabla en el ambiente tabular en diagonal luego es posible que ustedes se encuentren con que no tienen este paquete instalado en su distribución estándar es más, si están utilizando Overlift al cargar el comando Vax Slashbox no lo van a poder utilizar es decir, se va a generar un error de compilación y al cargar el paquete el paquete Slashbox también se genera un error de compilación porque Overlift no tiene este paquete por defecto instalado entonces yo lo que les recomiendo es cuando vayan a utilizar este paquete lo que pueden hacer ustedes es cargar directamente el código del paquete dentro del directorio de trabajo en el que ustedes están desarrollando sus documentos para eso simplemente es mantener este archivo Slashbox.sti guardado en el directorio de trabajo en el que se está desarrollando su documento y ya con eso va a poder cargar el paquete Slashbox en el preámbulo tal como aquí ya está cargado el paquete Slashbox y por lo tanto utilizar el paquete el comando Vax Slashbox para dividir una celda en diagonal vamos a ver un ejemplo de cómo hacer esto bien entonces ahora lo que vamos a ver antes de continuar con el paquete o con el comando Vax Slashbox es ver cómo vamos a agregar bordes verticales a nuestra tabla ya vimos en el ejercicio anterior cómo agregar bordes horizontales con el comando HLINE ahora cómo vamos a agregar bordes verticales simplemente en los parámetros de entrada del ambiente tabular donde se definen las alineaciones o la alineación de cada tabla de cada columna vamos a utilizar el comando o el símbolo pie del teclado para poder hacer o indicar en qué columnas y qué bordes va a tener de los bordes verticales por ejemplo si escribimos esto tendríamos una columna de una tabla de una sola columna con borde vertical a la izquierda y a la derecha yo voy a dibujar aquí una tabla con cuatro columnas con los cuatro bordes o con los con todos los bordes verticales para que me quede como si fuera un cuadro y la esquina superior izquierda voy a dividirla en diagonal mediante el uso del comando Vax Slashbox este comando tiene dos parámetros de entrada obligatorios el primer parámetro de entrada es lo que va a quedar en la parte inferior de la celda y el otro parámetro de entrada lo que va a quedar en la parte superior de la celda bien entonces en este caso tenemos una tabla con una celda dividida en diagonal entonces como se pueden dar cuenta en el código he utilizado una línea con doble comando hline para dibujar dos líneas horizontales seguidas y separar así las cabeceras de columna de las cabeceras de fila podría también separar las cabeceras de fila de las cabeceras de columna con una doble línea vertical utilizando en los parámetros de entrada de la alineación de las columnas una doble línea vertical para indicar en donde se tiene que dibujar ese doble borde y de esa forma separar cabeceras de fila y cabeceras de columna con una doble línea digamos es una forma de presentar la tabla a tener en cuenta que cuando se definen los parámetros o los comandos de espaciamiento vertical y horizontal interior en una columna a partir de allí todas las tablas que se dibujen van a tener exactamente las mismas condiciones o configuraciones de separación o de espaciamiento interno de las celdas luego cuando configuramos la tabla anterior inmediatamente esa configuración también se aplica a la siguiente tabla si quisiéramos modificarlo tendríamos que redefinir cada vez los comandos para que suceda que se modifique y cada tabla tuviera una configuración independiente de la anterior o de la siguiente luego pues ya tenemos entonces como dividir una celda también en diagonal que ya digo hay varias formas hay diferentes formas de conseguirlo una de ellas con el paquete Slashbox la única recomendación es que cuando se vaya a utilizar hay que cargar el archivo Slashbox .sti dentro del directorio de trabajo del archivo o del documento que se esté creando otra opción sería utilizar un administrador de instalación de paquetes para instalar por defecto ese paquete dentro de la distribución que se tenga instalada de LaTeX y así disponer del paquete sin necesidad de estar cargando el archivo sti correspondiente al código del paquete que define el comando fax slash box bien pues ahora vamos a tratar de arreglar un poco más nuestras tablas agregándoles color podemos agregar color tanto a filas completas como a columnas completas como a celdas específicas o podemos incluso utilizar la opción row colors de la librería table del paquete ex colors para agregar color intercalado a todas y cada una de las filas de una tabla vamos a empezar por manejar primero las opciones básicas que es color para fila color para columna y color para celdas estas son opciones del paquete color tbl luego lo primero que tendremos que hacer es cargar el paquete color tbl dentro de nuestro preámbulo para poder agregar empezar a agregar colores a nuestra a nuestras tablas vamos a ver cómo vamos a hacer hacer esto con el paquete color tbl entonces lo que vamos a tener que hacer en primer lugar es agregar en el preámbulo el paquete color tbl para poder empezar a agregar color a nuestras tablas si ustedes tienen un un archivo como ya lo hemos visto en sesiones anteriores un archivo que sea una paleta de colores pues lo mejor es agregarlo desde un archivo externo para no tener que agregar todas las definiciones de los colores en el mismo documento principal y además puedes utilizar el paquete table xcolor sucede que cuando trabajamos con paquetes de colores dentro de una dentro de una definición de un archivo exterior podemos cargar el paquete directamente en este archivo es decir si miramos la definición de la paleta de colores que yo tengo ya tengo cargado el paquete use package xcolor con la librería table pero sucede que en la instalación de de techmaker puede suceder que las librerías del paquete xcolor no se carguen desde un archivo externo entonces puede que encuentre algún error luego puede usted dejar cargado el paquete en el archivo colores e intentar compilar pero si se le genera un error a la hora de compilar lo mejor es que usted cargue directamente el paquete xcolor con la librería table dentro del archivo principal del documento en en overlift ese problema no existe pero pues es una precaución que se le puede presentar entonces como vamos a agregar colores a nuestras a nuestras tablas bien el primer comando que vamos a explorar para agregar colores es el comando row color este comando lo que hace es agregar un color a toda una fila y para poder agregarlo o para poder incluir color a toda una fila lo que tenemos que hacer es agregar el comando row color justo antes de la fila que vamos a pintar de ese color la opción de utilizar el símbolo de admiración y un valor entre 0 y 100 es para establecer el porcentaje de color que vamos a utilizar para si digamos el color es muy oscuro como en este caso el color sign blue que puede ser bastante oscuro no utilizo el 100% de color sino el 50% de color para darle una tonalidad un poco más suave al color que estoy utilizando y un poco más suave o Bien, entonces en este caso lo que ya tenemos es una tabla la cual he resaltado las cabeceras de columna con un color azul utilizado el 50%. Ahora vamos a ver cómo vamos a poder agregar colores a una columna específica o a una celda específica. Ahora si lo que queremos es agregar color a una columna en especial lo que vamos a tener que hacer es en los parámetros de entrada del ambiente tabular al asignar la distribución o la alineación de cada columna allí vamos a tener que especificar el color que le vamos a dar a esa columna. Por ejemplo yo quiero pintar la columna número 3 con un color verde claro entonces al ubicar la alineación de cada columna donde iría la alineación de la tercera columna voy a agregar el comando column color especificando el color del cual voy a pintar la columna y voy a pintar la cuarta columna con otro color diferente. Bien, entonces el resultado es que tenemos una tabla con la primera fila pintada azul, la columna 3 pintada en verde y la columna 4 pintada en un naranja muy muy claro. Si queremos agregar o resaltar una celda de un color específico pues simplemente es agregar en la ubicación de esa celda donde queramos el comando cel color. Y tendremos entonces esa celda especificada de un color específico o coloreada mejor de un color específico en este caso de un rojo al 75%. Bien, pues ya tenemos entonces como agregar colores a nuestras tablas tanto por filas como por columnas pero ahora podemos encontrarnos que queremos agregar colores a una tabla y resaltar las filas de esa tabla cada una de un color para que la lectura sea más cómoda. Eso podemos hacerlo con el comando row colors de la librería table del paquete xcolor. Veamos cómo podemos hacer entonces eso. Gracias. 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 Tenemos aquí una tabla en la que hemos utilizado además otra tabla dentro de una fila propia de la tabla grande. O sea, hemos utilizado tabla dentro de tabla o anidación de tablas. Ahora sí lo que queremos hacer es resaltar cada fila de esta tabla con un color diferente. Vamos a hacerlo con el comando row colors. Entonces, para utilizar el comando row colors, todo lo que tendremos que hacer es antes de iniciar el ambiente tabular, llamar al comando row colors, especificando cuál va a ser la primera fila que aparezca pintada o que aparezca coloreada. Yo le voy a decir que la fila 1 y seguidamente los dos colores que vamos a alternar. Yo voy a utilizar un color verde y un color azul. Entonces, ya con eso tenemos la tabla en cada una de las filas con un color diferente o con un color intercalado, solamente manejando el comando row colors que pertenece a la librería table del paquete xcolors. Entonces, pues ya con eso hemos visto cómo mejorar la presentación de nuestras tablas utilizando diferentes formas de emplear colores. Entonces, perfectamente ya hemos visto varias alternativas para arreglar la presentación de nuestras tablas y de nuestro documento. En la medida en que nosotros vamos construyendo secciones o subsecciones, nos damos cuenta que la tabla de contenido se va alimentando, indicando las páginas y si las figuras o tablas se van corriendo, pues automáticamente va corriendo también la numeración de las páginas dentro de la tabla de contenido y lista de tablas o lista de figuras. Finalmente, vamos a observar cómo una herramienta muy útil dentro del trabajo con tablas es lograr combinar celdas y combinar columnas. Entonces, para eso vamos a utilizar dos paquetes que nos van a ser muy útiles, que son el paquete multicol, del cual ya hemos hablado cuando hablamos de distribuir el contenido de un documento en columnas, y el paquete multi-row que nos va a permitir combinar filas. Luego, lo primero que tendremos que hacer para poder manejar estas dos alternativas es llamar al paquete multicol y al paquete multi-row dentro del preámbulo para poder utilizarlas. ¿Cuáles son las sintaxis general de uso de estos dos paquetes o de estas dos opciones dentro de una tabla? Su sintaxis general es utilizar el nombre del paquete que vamos a utilizar en el caso de multicol o multi-row, indicando tres parámetros de entrada, que son el primero de ellos, el número de filas o columnas que vamos a utilizar, el segundo, el factor de alineación en el caso de multicol o multicolum, si está alineado a la izquierda, a la derecha o en el centro, junto con el parámetro de bordes verticales, y finalmente va el contenido que se va a escribir en la celda combinada. Si es el caso del paquete multi-row o del comando multi-row, lo que vamos a utilizar es el número de filas, el ancho, que puede ser una dimensión, pero para que se ajuste automáticamente utilizamos la opción asterisco, y igualmente el contenido. Entonces, miremos cómo construimos tablas con celdas combinadas. Entonces, lo primero será cargar los paquetes. Que son los dos paquetes esenciales, fundamentales, para poder hacer este trabajo de combinar celdas y combinar filas y combinar columnas. Voy a construir una tabla un poco compleja, aprovechando todo lo que ya hemos visto de uso de colores, y aprovechando de una vez todas las opciones que hay de combinación de celdas, incluso de rotación de texto. Bien, entonces, esta tabla va a tener dos encabezados, un encabezado común para todas las filas, en donde va a utilizar combinación de filas, y un encabezado común para las tres columnas de contenido. Luego, aquí lo que he utilizado es el paquete multicolumn, en donde indico el número de columnas que voy a combinar. Indico que va a tener borde a la izquierda alineado al centro, y escribo su contenido, en este caso escribiré el título tolerancia resistiva, en color blanco. El primer ampersand indica que la primera celda está vacía. Luego, esa es la celda que va a ir dedicada a la cabecera de filas, que es un solo título combinado, escrito en vertical, o escrito en rotación a 90 grados. Ahora voy a continuar escribiendo los contenidos, y voy a hacer el ejemplo con la primera parte nada más, para que veamos cómo combinamos filas, y cuál es el efecto de combinar filas. Bien, entonces, lo que estamos observando es cómo vamos a ver, vamos a combinar diferentes cantidades de filas. En la primera celda, vamos a tener cuatro filas combinadas, que corresponden a este 100, las siguientes dos corresponden a este 100 y a este 82, es decir, este 100 corresponde a dos filas combinadas, y este 82 a dos filas combinadas, a este 100 le corresponden el 100 y el 91, y a este 82, el 82 y el 75. Lo mismo, este 68 va a corresponder a cuatro filas combinadas, este 68 a dos filas combinadas, y este es una sola celda. Luego, voy a terminar de hacer la tabla, para finalmente ver cómo quedan todas las celdas combinadas, utilizando el comando en multi-row, y finalmente ver cómo queda el título orientado a 90 grados. Especializar la tabla, la tabla, la titular, la tabla. Bien, ahora lo que vamos a ver es completar la primera columna que va a corresponder a una sola celda combinada que combina todas estas celdas que son 25 celdas con el título que es el encabezado la cabecera de todas las filas rotado a 90 grados para eso entonces vamos a tener en cuenta que voy a incluirlo en la última celda en la última fila de la tabla y lo voy a correr 25 hacia arriba y como quiero que me quede de este mismo color entonces en la cabeza como va a ser una sola celda en la definición de la tabla de la alineación de la tabla en el comando tabular o en el ambiente tabular voy a definir en primer lugar cuál va a ser el color de esa celda que voy a utilizar combinada luego la primera celda va a tener color voy a poner en división vertical y voy a asignarle color de celda es decir voy a decir cel color eso es entonces voy a poner voy a pintar toda esa celda del mismo color para que me quede los dos encabezados resaltados exactamente del mismo color eso es entonces ya tenemos una tabla en la que tenemos un texto unas filas o columnas combinadas hemos utilizado columnas combinadas para el encabezado de columnas hemos utilizado filas combinadas para el contenido de la tabla y hemos utilizado 25 filas combinadas 25 filas combinadas para el encabezado de filas voy a explicar muy bien el código de los encabezados de fila que corresponde a la última línea de la tabla fíjense vemos que los últimos tres valores de la tabla son 10 10 y 10 que son estos tres valores que aparecen al final de la tabla y el primer valor esta es la única fila del código de la tabla que contiene el primer valor porque fíjense que todas las otras filas inician con el carácter ampersand indicando que la primera celda de la fila está vacía y va a estar vacía porque va a estar ocupada por la celda combinada que ocupa 25 celdas ¿por qué este signo menos? este signo menos indica que va a estar corrida 25 celdas hacia arriba es decir como la escribí la celda combinada en la última en la última fila del código o de la tabla se corre 25 celdas hacia arriba para ocupar todas las 25 anteriores o mejor todas las 24 anteriores junto con la que está presente y el comando rotatebox es el que me permite rotar texto un ángulo determinado dado en grados en este caso lo he rotado 90 grados para que quede escrito en sentido vertical completamente y el origen de rotación que puede ser cualquiera de las opciones de ubicación del texto que puede ser L R o C entonces digamos lo he rotado con respecto al centro pues como siempre va a quedar centrado entonces no se ve en este caso el efecto de la rotación ahora si quisiera por ejemplo agregar divisiones horizontales para resaltar el contenido de la tabla pero las divisiones horizontales no las podría hacer con HLine porque entonces me atravesaría la tabla de lado a lado si quisiera agregar divisiones horizontales solamente en las partes específicas que dividen la celda o las o las celdas del contenido de la tabla voy a utilizar es el comando CLINE para indicar el comando CLINE es COLUMN LINE que va a indicar es de que columna a que columna va a ir dividida o va a ir trazada nuestra línea horizontal digamos por ejemplo voy a trazar primero la división que va de la columna número 2 a la columna número 4 para que trace las que corresponden a las celdas que están combinando cuatro filas en una sola celda entonces de acuerdo a eso tendría que ubicarme en la primera va aquí la segunda aquí exacto entonces ahí por ejemplo he quedado la línea que divide la primera columna que combina cuatro filas entonces ya tenemos las divisiones que dividen las las combinaciones de cuatro filas ahora si queremos agregar las combinaciones o las divisiones de dos filas pues tenemos simplemente que ubicarnos en donde irían estas divisiones e incluirlas y así podemos entonces organizar toda nuestra tabla si queremos incluir las divisiones verticales pues ya lo sabemos que es en la definición de la separación o de la alineación de las columnas y ya con eso entonces tenemos nuestra tabla construida con las divisiones que nosotros queramos combinando celdas combinando columnas tal como nos sea conveniente de acuerdo a la construcción de la tabla que estemos haciendo pues bien este era todo el contenido que queríamos observar hoy que corresponde a la construcción de tablas o a la inclusión y administración de figuras o imágenes dentro de nuestros documentos de LATEC pues espero que sea de toda utilidad para ustedes cualquier pregunta no duden dejarla en los comentarios o a través de los grupos dedicados al curso que estamos desarrollando nos vemos el próximo miércoles con la siguiente sección o sesión de trabajo de este curso en el curso o sesión de trabajo